Atención, alias el Dino ha escapado de la prisión de Keraton Ha sido rescatado por uno de sus secuaces, el Dino Tigre Huyeron en un vehículo y se formaría una persecución super épica Veamos ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Ahora Dino, ataca, dispara, dispara ¡Hombre herido, activen el arma! ¡Rápido jefe, suba al carro, ya, ya! ¡Sáquenme de aquí, Tigres! ¡Rápido jefe, al Lamborghini! ¡Código rojo, todas las unidades! ¡Que no se escape, vamos por ello! ¡Tomen un vehículo, ya, ya, ya! ¡Alerta, intercepten al vehículo! ¡Si se resisten, disparen! ¡Última advertencia, banque del vehículo! ¡Atrápame, pendejo! ¡Rápido, rodenlo, rodenlo! ¡Me estallaron el carro, quién me lleva! ¡Jefe, una moto por el puente! ¡Cuidado soldado, por el puente no, caí del hilo, no, no! ¡Sigue, sigue, go, go! ¡Jefe, siga, me destruyeron el vehículo! ¡Ranquilo soldado, águila y tiburón! ¡Síganme, síganme, que no se escape, vamos, vamos! ¿Qué pasará en el próximo capítulo? Si quieres saberlo, dale like y sígueme para la cuarta parte Yo soy WinnerMax y...